¿Van a estar bien? No puedo tener dudas. Debo perfeccionar mis técnicas. Disculpa, no era mi intención lastimarte. Adiós. Espera un momento. No, no puedes estar muerto. Lo siento mucho. Dime, Zero. ¿Realmente y honestamente lo sientes? En realidad lo lamento. ¿Me perdonas? Supongo que puedo perdonarte si me paseaste, caballito. ¿Qué? ¡Pedazo de...! ¡Esto es un asunto serio! ¡No tenemos tiempo para estar haciendo tonterías! ¡Me estabas aficiando hasta la muerte y ahora me estás gritando! ¡No me parece que seas muy agradable! ¡Cómo sea! ¡Ya deja de llorar! ¿Quieres? Ah, vamos. ¿Estás seguro de que en verdad lo sientes? Sí, de verdad lo siento. ¡Pues más vale que avancemos andando caballito! Prefiero mil veces tener que aguantarme a X y su tonto numerito de Teddy. ¡Demonios!